Hoy le canto a Jesús porque me demostró Lleno de pecado mi amor De tantas inmundicias el barrio de calor Me limpio con su sangre bendita Señalándome el camino, el camino eres Jesús Es triste mi verdad y me duele aceptar Porque yo vivía tan lejos de ti Hoy me enseñas a amarte cada día más Y eso me mantiene optimista Quiero dar las buenas nuevas Hoy vives en mi Jesús No viviré más sin ti Dios mío lléname de fuerza Quiero cantar para ti Y que seas mi fortaleza Te doy gracias por la oportunidad Gracias por reanudar a mi vida Que todo lo malo se quede atrás Hoy llena mi vida Jesús Te doy gracias por la oportunidad Gracias por reanudar a mi vida Que todo lo malo se quede atrás Hoy llena mi vida Jesús Siento que me escuchas Cada vez que te canto mi Jesús Y con tu palabra Vas llenando mi alma con tu luz Lléname de ti Lléname de ti Jesús Lléname de ti De tu santo espíritu Lléname de ti Lléname de ti Jesús Lléname de ti De tu santo espíritu Lléname de ti Siento que me escuchas Cada vez que te canto mi Jesús Y con tu palabra Vas llenando mi alma con tu luz Lléname de ti Jesús Lléname de ti Jesús Lléname de ti Jesús Lléname de ti Jesús Mira que te quiero Siento que me escuchas Siento que me escuchas Cada vez que te canto mi Jesús Y con tu palabra Vas llenando mi alma con tu luz Lléname de ti Lléname de ti Jesús Lléname de ti Jesús De tu santo espíritu Buscadios, buscadios Buscadios Buscadios